Hoy estamos construyendo casitas chiquitas y cualquiera que construya la mejor casita, gana. No sé cómo voy a construir lo que tengo en mente, entonces voy a descubrirlo mientras lo hago. Pero tengo la idea básica de lo que quiero y no es algo básico. Hey Rob, ¿qué haces? Pues lo que quiero crear yo es un aspecto moderno. Y por eso tengo la pintura blanca. Y para los detalles más pequeños, tengo como un gris elegante. Elegante y moderno, es mi lema. Chris, ¿cuál es tu plan? También quiero que la mía tenga un aspecto moderno. Aquí vamos a tener un garaje completo con un vehículo de juguete. Porque eso es todo lo que va a caber dentro. Y quiero añadir un toque moderno aquí encima. Y lo que sea se verá super chivo. Para el proceso tengo un método muy importante. Tengo que ponerme encima de todo, literal. Ahora voy a poner este aquí. Oh, ¿qué pasa? Está corto. Tal vez el piso no se ha nivelado. Oh, right. ¿Puedes pasármelo? Porque este es un poco más corto. Gracias, home tipo. Haciéndome perder el tiempo. Ordené comida y es muy rica. No tuve tiempo de comer hasta mañana. Tomé un descanso. Pero mira, ya está pintada. Y después de esto, voy a poner un poco de madera. Y pintarla con un gris oscuro para crear un contraste estético. Bueno, qué chévere. Gracias. Bro, fíjate en ese garaje de aquí. O sea, garajito. Y está casi listo. Ahora tengo un garaje perfecto para parquear mi carito. Así es. Pero ahora tengo que fijarme en el techo porque es el siguiente paso. Y se verá así, muy moderno. Cuando todos hayan terminado de construir sus casitas, Ryan va a juzgarlas para determinar cuál es la mejor. Pero también tú puedes elegir cuál es tu favorita en los comentarios. Necesito probar la durabilidad de esto porque quiero que sea mi torre de defensa. En la cual voy a tener que subirme. Tiene que ser bastante fuerte para sozcanar mi peso. Ah, maje, es perfecto. Qué legítimo. Definitivamente va a servir perfecto para ponerme aquí como un francotirador. Y a ver, Simón, carnal, es súper fuerte. Acabo de terminar mi techo. Y ahorita tengo que construir una cosita más para añadir otro elemento, mi diseño moderno. Cuando hagamos todo eso, podemos empezar a pintar y decorar y ponerla bonita. 20 minutos después. Bro, dime, ¿qué hay? Pues mira, recogí una puerta real, un pomo y las pisagras. Yo voy a tener una puerta real, no solo un pedazo de madera como ese bobo. ¿Yo? Sí. Ni aún sabes de qué será mi puerta. Madera. Oh, ¿qué usarás? Uso los 2x4. Exacto, una bobo puerta de 2x4. Pues voy a tener una puerta mucho mejor que la tuya. ¿Piensas que sí, hmm? Va a ser la mejor puerta que ha existido porque no es la tuya. Eres muy chivo con tu pomo y tonterías, pero las puertas no son todo robo. Tienes mucha razón. De verdad, va a ser único. Sí, tu puerta va a pesar mucho. Soy visionario. Solo espero y vas a ver. Tengo que tomar algunas medidas precisas. Oh, no te caigas. No te caigas. No, 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 no. Oh, j***. Qué buena puerta. ¿Te gusta la puerta? Me la encanta. Pues sí, ya tengo la puerta juntada y abre suavemente. Y la voy a pintar de café claro. Y también voy a tener un buen diseño acá porque lo voy a pintar. Pero todavía se verá la textura de la madera. Y pues, todo está quedando como quería. Ahora tengo que pintar y vamos a grabar un lapso de tiempo. Así que todos ustedes pueden ver todo el proceso. Empecemos ya. Estoy a mitad de camino con mi casita. Ya tengo la estructura. Todo lo que me falta hacer es pintar. Bueno, primero voy a poner las paredes. Después pintaré. Pero quiero mostrarles la idea básica. Y probar de nuevo si la parte de arriba me sostiene. Bien, entramos pues. Pasas por acá y aquí va a estar una escalera. La cual ya no he construido así que se me va a hacer difícil subir ahorita. Pero, subes esto y te pones arriba. Oh, más pequeño de lo que pensaba. Pero mira, me sostiene. Y aquí tendré una ventanita para mi arma. Ryan, ¿te gusta? Pues me gusta la casita. No cuando me disparaste. Oh, pues no voy a disparar a vos. Realmente me sostiene. Es dingy. Pero, se siente fuerte. Y dentro vamos a tener una cama, almohada y no sé, algunas pinturas en las paredes. Mmm, se ve como leche chocolateada. Es súper gruesa, con burbujas. Sí, parece. Suena rico. Qué bueno que tienes un galón entero ahí. Mmm, ¿debo beberlo? Ah, vaya. ¿Qué supones que me pasará? ¿Estaré bien? Pues claro. Es solo leche chocolateada. Lo dice al frente. Mmm, tal vez no. No conozco la marca. Quizás no lo debo tomar entonces. Claro, no sabemos si tiene buen sabor. Solimos hacer esto cuando trabajaba en construcción. Vamos a pintar. Básicamente, pintes un poquito con la brocha. Ok, así. Y... Ah, ahora no recuerdo. Um, con una toalla frotas la pintura. Ay, qué mal. Eso no es... Puchica. Olvidé cómo hacerlo, pero hay... Hay una técnica. Creo que tienes que frotarlo toda la misma vez. Mmm, ¿sabes qué? Así no es como se hace, pero voy a ponerla en el trapo directamente. Mmm, chocolate. Pues supongo que eso también sirve. Deseo que fuera un poco más oscuro. Eh, no se ve tan mal. Me gusta que yo estaba tipo, así es como se hace, y no sabía hacerlo. Cuando estuve en Omdipo, compré estos portones para hacer una cerca. Y estoy usando unas estacas para sostenerlas. Así que ojalá aguanten y parezcan una cerca. Uh, perfecto. Funciona. Y para la segunda... ¡Bum! Y ahora tengo una cerca. Qué linda, ¿no? Olvidé que tanto odiaba pintar madera. Es que, por accidente, puse el tinte en las partes donde ya pinté, y ahora tengo que pintarlas otra vez. Ugh. Muy bien. Ay, mira. Eso es lo que pasa cuando tengo prisa. Ahora tengo un pomo manchado. Qué feo. Mira las manos. Me tenía a mí mismo. Casi se siente como un hogar. Pero, la alfombra huele como a oficina. ¿Qué? ¿Qué diablos? Qué pedazo de basura eso. El tiempo se me está acabando, y tengo que hacer las ventanas porque si no se van a aparecer a las puertas. Y eso no estaría bien, claro. Así que ojalá quepan en los marcos que hice. Buenísimo. Ah, todavía me falta poner las luces adentro. Ay, qué mal. Eso no es bueno. Ok, la planta queda afuera. Justo así. Bueno. Y no te equivoques. Esta no es la planta de Jeffrey. Es la mía. Perdóname, pero de hecho mi casita es tan bonito que aumenta el valor de todas las otras casitas alrededor. Ok. ¿Vamos adentro? Tengo una buena alfombra y este espacio muy cómodo. ¿Qué rayos? Hay una rana aquí. ¿En serio? ¿Dónde? Oh, bro. Hay una rana en mi casita. Qué padre. Vas a darle nombre, ¿ah? Está saltando por todas partes. Voy a llamarle a... Crack. May, me gusta mucho esta planta aquí. Se ve genial. Ah, debería haber hecho más largo esto. Olvidé que mido 1.90, no 1.80. Supongo que la posición fatal me servirá. ¿Recibiré puntos extra por tener una mascota? Sí. Chivo. Encendí mis luces para probar los efectos y mira que tan rápido cambian de color. Fíjate, qué locura. ¿Y hay que cambiar el color aún más rápido? Ah, ay, 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 qué locura. Qué feo eso. Cambiemos pues a algo más tranquilo, ¿no? Ah, mucho mejor. Qué tranquilo. Amigos, qué día pesado, pero finalmente mi casa está terminada. El interior pesa, pero se ve bien afuera. La única cosa mala es que hay muchas hormigas. Es que están entrando por todas partes. Oh, ¿hay hormigas aquí? ¿Por qué no me dijiste y no me gustan las hormigas? Ryan, ¿a dónde vas? No, 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 no. Pues acabo de terminar mi casita, así que solo tenemos que esperar por Jeff para que termine su casita. Y después de eso, Ryan va a juzgar las casas y determinar cuál es la mejor. Solo me faltan 800.632 días para terminar mi casa. Tres mil años más tarde. Mi casita chiquita o mi fuerte chiquito está oficialmente terminado. Incluso el interior está decorado y se ve totalmente épico. Entonces, ahora vamos a observar las casas y Ryan va a elegir la que piensa que es mejor. Ryan, bienvenido a mi humero de morada. Ey, espera. Vas a echar un vistazo al exterior, ¿no? Oh, claro. Tengo esta linda cerca y una luz. Oh, es fuerte. Y mira, si vamos al lado de la casa, tenemos este patio acá. Déjenme mostrarles. Si quieres relajarte un poquito. Es una buena cubierta que tienes acá. Es muy fuerte. Ey, ey, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué? Me gusta esta luz. Es linda, con la cerca. ¿Sí funciona? Pues, no. Ok, pues vamos adentro. Tienes una puerta, Chiona. Recordaré eso. Uh, me gusta. Se siente como en casa, ¿eh? Pues, promete no. ¿Puedes enseñarme las luces de nuevo? Claro, me alegra que preguntaras. Solo déjame encenderlas. Ey, eso. Y tenemos todos los tipos de colores. Me gusta. Y tengo una ventana, pero el vidrio se soltó. Aquí tengo la ventana. Pero también tengo esta cosa para las flores. ¿Y dónde están? Pues, no tengo. Qué pena, porque a mí me gustan las plantas. Te darían puntos cuando juzgue yo. ¿Listo para ver la casita de Chris? Preguntarte eso a ti mismo. No estoy listo. Tengo una casita moderna y tiene detalles muy finos, como esta madera teñida. Uh, eso me gusta. Me gusta mucho. Y tiene un garaje. Chris, ¿dónde está tu coche? Pues, no me lo alcanzó. Pero voy a comprarme uno, un día. Y tenemos una planta que no está oxígeno y aire fresco. Eh, no patees mi planta. Jeff, no te pongas celoso. Qué buena planta, me gusta. Buena elección de planta, Chris. Gracias. También tengo algunas luces aquí afuera. Uh. Las prendería. Pero este día y no se van a ver. Dale, por favor, entra. Oh, gracias. Uh. Ah. Huele a pizza acá. ¿De verdad? Creo que es la fombra. Tengo las luces dentro también. Uh. Mira, ganas puntos por tener al señor Croc, pero pierdes puntos por perderlo. Así que ahora es neutral. Pues, veo que tenéis luces. Sí, y cambian de color. Tenemos rojo, verde, azul. Wow, todos tipos de colores. Oh, y también tengo esta otra planta acá. Eh, bro, no toques mis plantas. Odio tus plantas. Y eso concluye la guía de mi casita. ¡Pruebe de fuerza! Aprobó. Ahora, haz la casita de Jeff. Oye, niño, debes entender una cosa. En mi casa vas a respetar y limpiar lo que ensucias. ¿Me escuchas? Vamos adentro. Ey, primero, veamos el exterior. Como lo pueden ver, hay un segundo nivel muy intimidante para asegurar que no hay nadie en el universo que venga para eliminar al planeta. ¿Qué? ¿Cómo? Me gusta. ¿Es una casa? Yo quiero decir que para mí no parece una casa. De acuerdo, a mí tampoco. El término casa es relativo. Un bote de basura puede ser una casa para vagabundo. Parece un calabozo. Ey, espera, cállate. Ryan, ¿crees que es una casa o no? No sé lo que es. Casa es un término relativo. Tienes razón, pues. Podrías dormir en una caja de cartón. Ese árbol puede ser mi casa. Ok, vamos adentro. Ah, mira. Tengo un buen pasador en la puerta. Y me costó aproximadamente $3,000. Con este dolor es instalar este sistema de seguridad. Si estás dentro y no hay nadie afuera, ¿cómo va a salir? Es un buen punto. Se siente más y más que esto es un calabozo. ¿Entiendes atraparme en tu calabozo? Ve dentro, Ryan. Ok. ¿Hay botones aquí? ¿Hay comida en tu calabozo? Ahorita no. Veo que Ryan está disfrutando mi almohada. Me gusta tu interior. Y aquí tenemos una alfombra y madera. Y también tengo las luces LED. Wow, tú también, ¿eh? Uh, Ryan. Directo a presionar ese botón. Eso no pertenece a una casa. Si lo presiono, ¿qué va a pasar? Presiónelo. Tengo miedo. Hazlo. ¿Qué? Bro, lo rompiste. Puedo repararlo, creo. Ryan. Ey, toque los cables. Jeffrey, pero eso es peligroso. Es un riesgo para tu casa. Y Ryan, mira, tengo una planta. Oh, ¿tienes una planta? Mi planta es mejor. No le diste un puñetazo. Ay, bro. Ryan, por favor, sube si quieres. De verdad, nunca he estado en un caso con una de estas. Es muy interesante. Um, ¿sabes si es seguro para dos personas? Um, probablemente. Es seguro, me dijo. Seguro. ¿Qué? ¿Cómo subiste allí? Oh, ¿qué onda? ¿Qué haces? Nada. Fíjate, Ryan. Desde aquí tenemos una vista y todo. Podemos espiar a los enemigos. Y tengo más luces acá. Entonces, en la noche mi casita va a ser súper brillante. ¿Puedo bajar? Tengo miedo a estar arriba. Ryan, la construí con mis propias manos. Magi, se tambalea. Ok, quizás debes bajar. Pero es bien chivo. A mí me gustan los azoteos. Es cierto, tienen vistas buenas. Oh. Una cosa que le falta a las casitas es espacio para pararse. Mido casi dos metros. No planearon eso. Es una casita. Pues. Ryan, ya ha llegado el momento para decidir cuál casita te gustó más. Mmm. Realmente, todos me gustaron. Pero desde la perspectiva de vivir, no escogería calabozo. No me gustaría vivir en un calabozo. Oh, él está triste. ¿Y Rob? Siento que mucho de tu casa, pues, no sirve. ¿Qué quieres decir? La luz no funciona. La ventana está... Oh. Reparé la ventana. ¿La reparaste? Ryan, ¿cuál casita te gustó? Me gusta la de Chris. ¡Eso! Yo gano. Parece que gané la mejor casita chiquita. Gracias por ver nuestro canal. Y amigos, nos vemos.